¡Vamos! Repita después de mi lana. ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo de descanso! Brazos arriba. Repita después de las piernas de mi lana. ¡Gracias! 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 Tiempo de descanso! ¡Gracias! Tiempo de descanso. Ponte de pie como mi lana. Dobla el brazo. Gire el cuerpo. En la mitad de la pista, cuando se le indique, cambie de pierna. ¡Gracias por ver! 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 Mueva activamente sus caderas de lado a lado. Flexione sus brazos por los codos. Respire de manera uniforme. ¡Gracias por ver! 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 Repite después de Milana y respira constantemente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y y y y y